A tan solo pocos días después del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla que se extendió por varias playas del litoral peruano, en redes sociales se difundió la noticia de un posible segundo derrame de crudo en la refinería La Pampilla 2. Noticia que la empresa Repsol, en un intento por defenderse de otra acusación más, trató de desmentir a través de su cuenta oficial de Facebook. La multinacional española aseguró que se trataría solo de especulaciones. Descartamos un segundo derrame de hidrocarburos, advertimos a la población sobre la circulación de información falsa e invitamos a conocer el avance diario en las labores de recuperación. Sin embargo, la Marina de Guerra, a través de un comunicado de la Dirección de Capitanías y Guardacostas del Perú, informó que, durante uno de los vuelos de inspección realizado para monitorear la zona afectada por el derrame de hidrocarburos de La Pampilla, se logró apreciar una mancha oleosa en inmediaciones del terminal multiboyas número 2 de dicha refinería. Al respecto, tras realizar las consultas sobre este hecho a la empresa Repsol, informaron que dicha mancha se trataría de residuos oleosos del mismo hidrocarburo, el cual se habría filtrado a pesar de haberse realizado los trabajos para retirar el crudo. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, conocida por sus siglas como Ocinergmin, reveló que fueron ocho los barriles de petróleo los que ocasionaron este segundo derrame. En la mañana del 25 de enero, como parte de esta operación de retiro de remanente, se registró el vertimiento de un volumen de crudo estimado en ocho barriles, el cual fue controlado por las barreras de contención, elementos absorbentes y skimmer que ya se encontraban dispuestos en la zona como medida de seguridad. Además, dicho organismo mencionó que como parte del proceso de investigación, también se supervisará la extracción de la instalación submarina de Repsol para que sea analizada y determinar así cuál es la falla de raíz que habría originado este desastre ecológico. Asimismo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, también confirmó mediante un comunicado este segundo derrame y anunciaron que iniciarán con la supervisión ambiental para verificar la responsabilidad de los hechos, el impacto generado y la implementación del plan de contingencia por parte de la empresa Repsol. Por otro lado, Osin Ergmin reveló que hasta el momento se ha extraído un aproximado de 14.400 barriles de petróleo. La empresa Repsol compartió además en sus redes que tienen hasta el momento a más de 2.000 personas de su equipo involucradas en la limpieza del mar y litoral peruano. Pero a pesar de los esfuerzos de la empresa española por arreglar este desastre, se siguen viendo opacados por nuevas fallas que continúan afectando el mar peruano y la fauna.